Tentones y veinte añeros del próximo dating show, 40 o 20, ya están en Chile. Y también su protagonista, Jennifer Mayani. Todos los detalles en la siguiente nota. La protagonista es increíble. ¿Hiciste buenas migas con ella? Sí, encantadora y está, bueno, empezando una experiencia nueva, así que está como tanteando el terreno, pero está feliz. Es un formato que ya fue exitoso, pero que tiene nuevos ingredientes, que es esta guerra generacional de alguna manera, entre los cuarentones y los veinte añeros, que está buenísimo. ¿Qué tal la protagonista, Jennifer Mayani? Maravillosa. Rosa muy, muy diga. Es un tipo de mujer que no es muy común en la televisión chilena. Uy, Jennifer, muy simpática, muy agradable ella. Bonita, bonita, con más ganas llegamos todavía acá. Es jugador, tiene un carisma, sí, estaban todos los brasileños locos con ella y nosotros también. Tiene un carácter que va a ser difícil llegar a su corazón. ¿Cómo sientes que te fue? Yo estoy listo. Ya gané, sí. Yo creo que la estoy encantando. Como uno más, nada más. Me miró a los ojos y me dijo todo. Precioso. No, precioso, súper lindo, pero muy cansador, demasiado cansador. Chicos, ¿qué te parecieron? Súper amoroso, o sea, es que todo es súper amoroso, los de 40 y los de 20. Y hasta el momento, Jennifer, 40 o 20. Ay, el término en medio, no puedo decir nada. Es que me gustan algunos de 40 y algunos de 20, así que estoy súper bien. Seranillo los que me tendrán que conquistar. 40 o 20, ella decide. Saludos para usted, Alfombra Roja, y bueno, un besito para todos. Gracias. 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 Gracias.